Sita Tú me dices que me quieres Pero a mí no me hables del amor Lo que quiero es el dinero El amor lo que trae es el dolor No te voy a llamar Porque no quiero hablar El amor yo no te puedo dar Porque no soy un mejor regular Baby, let me tell you my love for you Like I picked up my heart and I split it too I'm an angel, a demon I'll send it to But I don't mean to do what I did to you You get in my bag, baby Spend it till I got no cash, baby I'm trying to be your last man, baby Just tell me you've been so bad lately I ain't regular, you ain't regular I think it's gonna work Call my cellar, when you feelin' down I'll make it work And when I'm feelin' down You pick me up like an in-house nurse And I swear to God You're the only one that can make me nervous Tú me dices que me quieres Pero a mí no me hables del amor Lo que quiero es el dinero El amor lo que trae es el dolor No te voy a llamar Porque no quiero hablar El amor yo no te puedo dar Puedo dar Porque no soy hombre regular, no Yo, yo, yo Yo, yo, yo